Por su participación en la venta de estupefacientes camuflados en alimentos que se consumían en entornos escolares por menores de edad, la Fiscalía en Santander judicializó a 10 personas. Los productos comercializados como dulces, galletas, gomas, brownies, chocolatinas, entre otros, eran adulterados en sus contenidos, a los que se les introducían sustancias de estupefacientes. Estos productos se comercializaban a través de las redes sociales desde Bucaramanga, Santander y Medellín, Antioquia, realizando envíos a todo el país. La investigación realizada de manera conjunta entre la Fiscalía, CTI, Policía Nacional, con el apoyo del Ejército Nacional, comenzó en marzo del 2023, cuando una madre de familia denunció que su hijo se había intoxicado al comer brownie que tenía marihuana. La Fiscalía imputó a los capturados cargos por los delitos de corrupción de alimentos, tráfico de estupefacientes, estímulo del uso ilícito, siendo cobijados con medida de aseguramiento e internación preventiva en establecimiento carcelario a ocho de los capturados. La Fiscalía habla con resultados. La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía